Hoy estamos 1 de mayo, 2 en España, día de la chamba, ya saben si quieren apoyar código LATE, si lo usan, gracias Dejen su like si son nuevos sub y comenten como siempre cuánto le ponen a la tienda el día de hoy y lo mismo de todos los días Y cuánto le ponen a... Ah, y qué skin esperan me olvidé, especialista en supervivencia con su versión LEGO Uy, está bonita, 1200 La skin de buitre, bueno Ay, Dios mío, no, no Lo mismo de... Ah, ah, ya, oye, esta se parece a Weng, ahora que me doy cuenta Bueno, no, no sé, no sé gente, no lo sé, este pico ni idea de dónde es, pero bueno Ricardo Milo, dije Ok Ni, ni modo Ni modo, no, 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 nadie, sí, la verdad, ni ganas de mirar, weón Ni ganas de mirar No, 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 no sé qué decir, la verdad, sinceramente No sé qué decir, hermano Pero, pero bueno Juego cerrado Battle Breakers Eh, ok 3000, no 2000 Ya saben, si quieren enfriar al tipo, bueno, no sé si es una persona o es una IA Pero si quieren, eh, taquilla de... es Shouji? No sé cómo sea la verdad Pero no tengo casi nada, 1900 si tienes el twist Twist Si no tienes, ahora te digo cuánto vale Eh, yo pensé que tenía esas cosas, hermano, pero bueno 1900 si tienes... 2400 si no tienes nada Bueno, sí, estaba obvio, ¿no? Eh, pues nada más Aún están los íconos, amigos Y también la skin esta de la... Sirene de FNCS Eh, también... bueno, lo de Ragnarok Avatar, que ya se va pronto Ah, aún están las skins de NBA Y 16 mesesitos Es un guaguita También está lo de acá Y pues... Nada más, hermanos No hay casas nuevas, lamentablemente Pero... pero bueno Eh... Ah, no, olvídenlo, no No es... aún no, aún no va a salir Salió Ninja Ah, que Ninja no estaba Ninja no estaba Ni cagando, ni cuenta Ah Pero creo que lo vi ayer O no sé Mañana Nirvana Pero no es cada jueves las músicas No son cada jueves Lo malo es que ya no ponen sus bailes, hermano El baile Ninja del Pompong era muy bueno, la verdad Volvió Ninja y Luzer Freed Ayer no estaba... ah, no Me está diciendo, pendejo, creo ¿Qué te pasa? Que yo no me doy cuenta, hermano Porque la mayoría de cosas son las mismas, ya God Bueno, eso según volvió Según este... este tilling Mañana es jueves Ah, ni cagando Si, no, pensé que era sábado, hermano Comenten cuánto le ponen a la tienda De 0 al 10 Ya saben, si desean apoyar Código Leite Hasta para cosas de 0 pavos Al like, sub Y comenten Que es que me esperan ¿Qué? ¿Qué?